El rencor en la pareja es mucho más habitual de lo que creemos. Es un sentimiento que surge cuando una persona se ha sentido engañada, ofendida o injustamente tratada por otra. Todos lo hemos experimentado en alguna ocasión cuando nos sentimos poco valorados o consideramos que merecíamos un mejor trato. El rencor es una mezcla entre enfado, frustración y rabia dirigida hacia alguien en concreto, y si no se gestiona de la manera adecuada, puede enquistarse y derivar en sensaciones muy desagradables. En el video de hoy veremos las principales causas del rencor en la pareja y algunas claves que pueden ayudarnos a superarlo. Comenzamos. El rencor, al igual que todas las emociones y sentimientos, tiene una función adaptativa. Esto significa que es necesario para la supervivencia. Aparece como un claro indicador de que necesitamos resolver algo o cambiar ciertos aspectos que nos están provocando malestar. Pero si se mantiene demasiado en el tiempo y se convierte en algo recurrente y crónico, entonces se vuelve desadaptativo porque no estaría ayudando a solucionar el problema. Si se da en el ámbito de la pareja, aún puede resultar más complicado, sobre todo si el sentimiento se deja estar ahí, esperando a que pase por sí solo como si de un resfriado se tratara. Por consiguiente, el rencor hay que aprender a manejarlo y buscar la manera de poner los medios para entender lo que nos hizo sentir mal y superarlo. Las personas podemos sentir rencor por diferentes motivos, pero en pareja suelen darse algunas características muy particulares. Algunas personas sienten rencor hacia sus parejas conociendo perfectamente la causa, pero no siempre está tan claro el motivo que ha originado este sentimiento. En estos casos, lo primero sería averiguar qué es lo que lo ha provocado o lo que está manteniendo este rencor para poder encontrar las mejores soluciones. Por lo general, hay algunas circunstancias bastante frecuentes que suelen desencadenar rabia, enojo constante y una profunda sensación de malestar hacia esa persona con lo que se mantiene un vínculo emocional. Vamos a ver a continuación algunas de las principales causas del rencor en la pareja. Una de las principales causas que provocan rencor en las parejas son los problemas de comunicación. Cuando no se expresan las cosas que molestan a medida que van sucediendo, el enfado se va acumulando cada vez más. Además, si no nos comunicamos eficazmente, no se resuelven los temas que queremos aclarar con nuestra pareja y nos sentiremos frustrados en la relación. Muchos de los problemas que se dan en las relaciones se solucionarían rápidamente con una comunicación asertiva, pero precisamente la falta de asertividad es un gran problema en todo tipo de relaciones interpersonales disfuncionales. Por desgracia, hay muchas personas que dan por sentado que su pareja debe saber, de forma casi telepática, lo que necesitan en cada momento y todo lo que desean. Y como esto no suele ocurrir, al final la rabia aparece en forma de reproches constantes, por lo que el rencor puede terminar volviéndose mutuo. Otra causa muy habitual que desata el rencor en la pareja es mostrar faltas de respeto. Hay muchas parejas que están constantemente invalidando la opinión del otro e intentan imponer su razón a toda costa, provocando en muchas ocasiones que la otra persona se sienta menospreciada. Las faltas de respeto pueden llegar a darse en forma de maltrato psicológico e incluso físico, lo que se convierte en el origen de rencor en muchas parejas. Incluso sin tener que llegar a niveles de maltrato, las conductas tóxicas o la falta de control de la ira generan mucho resentimiento en la víctima. La infidelidad es, por supuesto, una de las causas más habituales de rencor en pareja, ya que ocasiona un gran dolor en la persona que ha sido engañada. La infidelidad puede ser de diversos tipos, ya que hay algunos autores que las agrupan según diferentes características, como la intencionalidad, la naturaleza, el medio, los motivos o la implicación emocional. Pero sea cual sea el tipo de infidelidad que se manifieste, casi siempre provoca rencor en la persona que la ha sufrido y el proceso de recuperar la confianza en la relación puede resultar muy complicado, llegando en ocasiones a no alcanzarse nunca. Otra causa que puede llegar a provocar rencor es la inseguridad y la baja autoestima. Esta característica puede darse en uno solo de los miembros de la pareja o en los dos a la vez, pero sea el caso que sea, puede afectar a la calidad de la relación. El temor a perder a la pareja puede colocar a una persona en una situación de vulnerabilidad tal que la haga reaccionar con rencor como mecanismo de defensa. Por otro lado, considerarte inferior a tu pareja o no merecedor de su cariño puede generar angustia e inseguridad, y estos sentimientos repercuten directamente sobre la relación, puesto que se pueden activar actitudes de control como espiar su móvil, vigilancia extrema o necesidades constantes de prueba de amor por parte del otro. Y por último, una causa que podría ser motivo de rencor en pareja es la envidia. Existen algunas parejas en las que uno de los miembros se desarrolla muy bien en ciertos ámbitos y, en vez de sentirse orgulloso por sus logros, el otro miembro de la pareja se puede llegar a sentir sumamente amenazado e infravalorado. Esto provocaría que, conforme más logros observa que alcanza su pareja, esta persona vaya desarrollando celos y envidia que podrían llegar a convertirse en rencor. Como vemos, el rencor en la pareja no siempre se manifiesta a raíz de una ofensa determinada y, por eso, en algunos casos hay que indagar más a fondo para entender de dónde surge. El rencor provoca mucho desgaste emocional en la persona que lo experimenta, pero además también termina provocando un gran daño en la relación de pareja. Es importante hablarlo y resolverlo cuanto antes, porque cuanto más tiempo pase, más crecerá la intensidad de este sentimiento y más difícil será de canalizar. Para solucionar el problema del rencor en la pareja, lo primero sería tomar una decisión, ya sea para seguir adelante o para abandonar la relación. Lo que no se debe hacer, en cambio, es quedarse sin hacer nada instalados en la rabia y en el odio. Si el daño que se ha producido traspasa los límites y es irreparable, tal vez lo más sensato sea aceptarlo y tomar caminos separados. Si por el contrario se opta por apostar por la relación, entonces hay que encarar el problema, solicitando ayuda terapéutica si es necesario. El objetivo en ambos casos es liberarse del rencor y el sufrimiento que se está experimentando. Vamos a ver a continuación algunas claves que nos pueden ayudar a superar el rencor en la pareja. La primera clave sería expresar los sentimientos en el momento. Es fundamental aprender a reconocer las emociones y también a verbalizarlas. Esto permite a las personas conocerse mejor y entender los límites del otro. Además, es una forma muy eficaz de ir liberando emociones para no acumular un malestar que termine estallando o convirtiéndose en un rencor cada vez más amargo que pueda terminar por ser irreparable. La segunda clave es aceptar lo aburrido. Superar el rencor implica perdonar, y para perdonar hay que aceptar lo aburrido. Todos cometemos errores y tomamos malas decisiones como humanos que somos, pero no podemos cambiar el pasado. Si la otra persona ha reconocido su error y ha pedido perdón con sinceridad, dependerá de la persona ofendida elegir si continuar o no. Si escoge seguir adelante, deberá trabajar en aceptar los hechos para poder superar el rencor. Pero esto no es un camino fácil, ya que en ocasiones, aunque la persona ofendida quiera perdonar, el impacto emocional y la decepción pueden ser tan fuertes que el proceso de perdonar se vuelve largo y doloroso. Lo importante en este punto es tener paciencia y contar con la ayuda de nuestra pareja, además de tener muy en cuenta la siguiente clave. La tercera clave sería mirar al futuro. Puede ocurrir que a pesar de las buenas intenciones de perdonar y seguir adelante, la persona afectada no pueda dejar de darle vueltas a lo sucedido. Y esto es un problema, porque si mantenemos la mente enfocada en el pasado, difícilmente se podrá avanzar y superar el rencor. Además, es una forma de revivir dolorosamente una y otra vez una ofensa que no se puede cambiar. En este punto se requiere un esfuerzo consciente por mantener el foco de atención en el presente para salir de esa tortura emocional que es quedarse anclado en un evento del pasado. Y la última clave sería aprender de la experiencia. De las malas experiencias podemos extraer aprendizajes muy valiosos. Nos ayudan a conocernos más profundamente a nosotros mismos y gracias a esto podemos seguir mejorando como personas. Aunque nadie quiere pasar por malos momentos ni tener que abrazar emociones desagradables, los contratiempos ocurren de manera inevitable y, a pesar del impacto negativo que tengan en nosotros, siempre podemos quedarnos con una enseñanza que nos servirá en el futuro. Liberarse del rencor en la pareja no es tarea fácil, ya que es un sentimiento que puede echar fuertes raíces y derivar incluso en emociones más extremas como la ira o el odio. Pero, por experiencia profesional, puedo asegurarte que no es imposible, que con las herramientas y la guía adecuada podemos superar el rencor en la pareja. De hecho, esta puede ser una oportunidad para aprender a comunicarnos, a perdonar y valorar lo que tenemos y nuestra relación de pareja puede salir incluso reforzada de esta experiencia. Y por hoy nada más, ya sabes que si te ha gustado el vídeo dale a like, no olvides suscribirte, dale a la campanita para no perderte ninguna novedad del canal. Y comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas puedan aprender a superar el rencor en la pareja. Nos vemos pronto.